ROTOR MEDIA PRESENTA TERRITORIO REVIVAL Eres sol, pero así de hoy ¡Saludos, terrícola! ¡Qué barbaridad! Habitantes de la comarca, ¿eh? ¡Qué maravilla, qué maravilla! ¡Bienvenidos a Territorio Revival! Yo soy Ángel Colomé y estamos aquí una semanita más para continuar recordando estas cosas que tanto nos gustan y como siempre me acompaña, como no, Fer Delgado, buenas tardes Buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bien hallado, pues yo muy bien, ¿eh? Nunca me pregunta nadie, me gusta No, pues muy bien, muy emocionado porque este tema me gusta especialmente Pues qué bonito, ya veremos, ya veremos Ya veremos, sí, igual se me... Pongámoslo a prueba Y Miguel Delgado, muy buenas tardes, ¿qué tal estás? Pues genial, genial, como dice Fer, un tema increíble y muy ilusionado Veo mucha gente nueva en el chat de Twitch Veo también algunos clásicos comentando ya desde el principio, o sea, que muy contento ¡Qué maravilla! Pues damos un saludo a todos ellos Recordad que podéis escribirnos y os leemos a todos Tanto en el chat de Twitch como en... ¿En dónde? En Twitter En Twitter Con el hashtag TerritorioRevival Muchas cosas, ya Y hoy saludamos muy en especial a toda la gente nueva de YouTube Que bueno, eso se ha vuelto loco Queríamos celebrar hoy que habíamos alcanzado los 50.000 suscriptores Pero es que vamos ya por 57.000 ¿Qué está ocurriendo? Por favor, una persona para YouTube YouTube Esa maravillosa gente que nos sigue en diferido Sí Mandamos un saludo también a todos ellos Hoy es un día muy especial porque vamos a abordar uno de los universos más fascinantes y más complejos que se han creado nunca Fantasía, aventuras, criaturas mágicas, acción, bueno, guerras, eso es la locura, ¿no? Creado por el escritor británico J.R.R. Tolkien y mundialmente popularizado por la trilogía de películas dirigida por Peter Jackson Hoy vamos a hablar del Señor de los Anillos, que esto es la locura Además este año viene cargado de novedades, una serie, bueno, luego comentamos cositas Y, bueno, pues hoy estamos maravillosamente acompañados porque está aquí una gran amante de todo ese universo Una creadora de contenido que admiramos muchísimo y cuyo alcance es, de vértigo me pone un poquito nervioso Más de 13 millones de seguidores en TikTok o más de un millón de seguidores en Instagram Hoy ha venido a recordar a Territorio Revival, Urona Rolera, ¡claro que sí! Oh, gracias, qué guay, qué guay Es una locura Qué guay todo, qué maravilla Bienvenida Muchas gracias, yo quería decir, y sé que esto es presentación así rapidita, pero que os he traído un regalito ¿Cómo? ¡Ay! Sí, sí, lo tengo aquí, no sé si se escuchará el micrófono Por favor, ay, por Dios A ver, ¿qué se escucha? Ostras Bueno, es una cajita de música del Señor de los Anillos Encanta Aquí con la imagen de la Comunidad del Anillo he visto que tenéis aquí unas estanterías y yo, como soy una egocéntrica, digo yo tengo que dejar marca en estas estanterías Pero por Dios, por Dios, por Dios, por Dios ¡Qué guay! Dana, tú no lo sabes, pero me encantan esas cajas, bueno, un poco que las colecciono Es que son geniales, yo tengo la de Jotronos, tengo esta también en mi casa, igualita Sí Y dije, les voy a llevar un detallito, por favor, que es que... ¡Qué guay! Ay, Señor de los Anillos, es que, bueno, ya En serio, muchísimas gracias Así sí Ya veréis Así, así sí Así sí Que, por cierto, todos sus seguidores lo sabrán, pero hay que decir que ella se llama Dana y nos referiremos a ella Seguramente te llamemos 40 veces Dana, 40 Aurona Perfecto Maravillosamente Esto va, sí, es la locura máxima, como mi vida en general Bueno, pues este programa es un programa de locura, lo cual, fenomenal Sé lo que estáis pensando todos, y me está empezando a molestar Efectivamente, esta camiseta es chulísima Efectivamente, ¿y sabéis de dónde es? Es de Pamplin, de Pamplin, ¿sabéis? Si entráis en pamplin.com, no os lo perdáis, porque tenéis ahora una oferta Que la otra vez dije, tres camisetas por 30 euros Es cierto, pero es que no solo eso, sino que si son más de tres, todas siguen valiendo 10 euros solo Y es fantástico, hoy, por supuesto, llevo una de ellas, que me he quedado loquísimo Me he quedado loquísimo, además han llegado súper rápido, tremendísimo Con el código REVIVAL, además de las camisetas, tenéis también un par de calcetines gratis Que tú previamente has elegido Yo creo que es fantástico Un aplauso para Pamplin, por favor, por patrocinar Territorio Revival Claro que sí Código REVIVAL 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 para los que en inglés No pasa nada También vamos a introducir una novedad en Territorio Revival Esto es muy importante, que es que a partir de esta semana vamos a estar en directo Algún día, entre semana, comentando con vosotros en Twitch Cosas del siguiente programa, que eso es muy interesante, no lo hemos hecho nunca, vamos a empezar desde esta semana Comentando cositas Y la gente que nos acompaña ese día va a saber en exclusiva El invitado de la próxima semana y el tema que trataremos Es que hay que estar ahí, hay que verlo Ojo, eso es exclusiva fuerte Además vienen curvas, Dana, no te quiero ni contar las curvas que vienen Ya la curva, hoy nos hemos dado con una Imagínate, imagina lo que está por venir A los mandos de la nave en la realización y control de retransmisión José Miguel Hueso Y nuestra voz en off, como siempre de lujo Antonio Esquivias Territorio Revival es una producción original ¿Sabes de quién? De quién De Rator Media De Rator Media, hombre, claro que sí Puedes encontrar toda nuestra información en las redes en territoriorevival.com Joder, qué bonito Qué maravilla, qué maravilla Y no hemos aprendido nunca, eh Pero, sí, sí Es que ya lo oigo tantas veces Qué bien Pues yo creo que hay que subirse ya a la máquina el tiempo, ¿no? A darle cañita, ¿no? Arranca Territorio Revival, ¡vámonos! Que miscelánea Me gusta, me gusta Sin duda, El Señor de los Anillos es uno de esos universos que han atrapado a muchísima Gente, pero también muy extenso y muy complejo Ahora profundizaremos los libros originales de Tolkien, radioficciones, series de televisión Nosotros hoy nos vamos a centrar en las películas y sobre todo en una de ellas La primera, que popularizó mundialmente esta gran historia E inició una gran trilogía dirigida por Peter Jackson Bueno, y todas pasaron a la historia del cine, al Olimpo de los Dioses, ¿no? De la cinematografía Y no es para menos Pero es que La Comunidad del Anillo cuando llegó lo arrasó todo Cuéntanos, Miguel, porque eso fue un antes y un después en el cine Sí, bueno, hay que tener en cuenta que no fue muy fácil que llegaran estas películas a la gran pantalla Porque siempre hubo como problemas de derechos y demás Por ejemplo, Tolkien no dejaba que los derechos de sus películas los comprase Disney Porque odiaba a Disney, a Walt Disney Decía que le parecía una mierda Que le gustaban los dibujitos, que veía que eso tenía su arte y eso Pero que luego las películas y eso, que eran una mierda, que las odiaba Y no quería que el Señor de los Anillos fuera adaptado por Disney nunca jamás en la vida ¡Hala! Esas palabras Sí, sí, pues prácticamente Y por ejemplo, en los 60 quisieron hacer una versión Los Beatles Y se lo propusieron a Stanley Kubrick y quería ser, atención John Lennon, que era como el que llevaba el proyecto, quería ser Gollum Con dos cojones Con Paul McCartney como Frodo Es real Es real Josh Harrison como Gandalf y Ringo Starr como Sam Como no podía ser de otra manera No podía ser de otra manera Y al final Tolkien, pues, dijo que no Que tampoco le convencía el proyecto Por lo que sea Muchas gracias, muchas gracias Beatles Te lo agradezco, pero Oye, pero de qué te crees que no a los Beatles y a Stanley Kubrick Con un par, ¿eh? Es verdad, pero me habría encantado que hubiese dicho No, Disney horrible, no, todo fatal Ahora, los Beatles, los Beatles y este... Por ahí sí John Lennon de Gollum Bueno, entonces Bueno, luego se han hecho varias versiones Hablaremos un poco más de ello luego durante el programa Pero bueno, al final acabó Peter Jackson Consiguiendo hacer esta trilogía de películas Y bueno, un éxito brutal Cuando se estrenó La Comunidad del Anillo Vamos, vamos, eso fue increíble Yo fui a verla Y la primera vez que intenté ir a verla Me quedé sin entradas Que eso es algo que ya no pasa mucho Porque bueno, la gente os acaba un internet Y si está lleno, no va Pero yo me quedé sin entradas Y bueno, al final, pues, 900 millones de dólares en taquilla Trece nominaciones a los Oscars Consiguió cuatro Vamos, una barbaridad de historia Historia del cine Bueno, y de la humanidad Y de la humanidad Porque también el legado de Tolkien es tremendo Ahora comentamos ¿Vosotros conocíais algo de este universo antes de las películas? Seguramente Bueno, claro Es que éramos niños en aquel momento Pero lo primero que os encontrasteis fue en las películas, ¿no? Eso es De hecho, yo la primera Lo digo muy claramente No la vi La segunda no la vi Pues oye, que yo era muy pequeño Que es que a lo mejor esto no era Yo no Hasta que de repente salió El retorno del rey Y yo la vi Creo que fue la primera que vi Me encantó Y dije, oye, a lo mejor tengo que ver alguna más No sé si me está faltando algo A lo mejor ¿Quién es este bicho que está por ahí? Claro ¿Quién es este? ¿Quién es ese señor? Entonces, pero claro Tú, Dana, también Directa a la película Yo es que, claro, yo soy del 99 Y salieron en el 2000 Habéis dicho Pero claro, yo es que en mi casa Mi familia ya era fan Y bueno, mi padre me las iba poniendo como a trocitos Pero sí, yo, las pelis Y sobre todo que mi hermana también Cuando se leía los libros Yo le pedía que me leyera Entonces ella me leía los libros Pero bueno Yo de eso ni me acuerdo Ya me podía estar contando mi hermana El viaje de Papá Noel Que no me enteraba Las películas fue lo primero que vi Desde luego Pero inoculándote desde bebé Con el tema Sí, sí, sí Encima, y también como Yo luego la veía a ella jugar a rol Y era una elfa de no sé qué Y no sé cuántos Claro, yo es que ya me crié Yo nací en este ambiente De fantasía Entonces, claro Obsesión desde pequeña Obsesión Qué locura Y tú, Miguel, también Te chocaste con las películas de Bruces De arranque Yo directamente Pues yo sí que vi la primera en el cine Yo vi la trilogía entera en el cine No en el estreno Porque se quedó sin entrada Yo me quedé sin entrada Pero luego me dejaron ahí Vi la peli Y flipé Y dije esto es una maravilla Y desde entonces Súper fan Pero yo creo que algo me sonaba Porque hay una película De dibujos animados Del Señor de los Anillos Sí, sí, sí De 1978 Increíble Que yo creo que eso Es como un VHS Que giraba por ahí El VHS además es brutal Sale Gandalf Con una espada brutal Yo la tenía Tú tenías el VHS, ¿verdad? Pero me parecía un poco Era un poco Pero los dibujos eran el estilo De esta serie de dragones y mazmorras Sí, claro, claro Desde la época más o menos Del 78 Que hay imágenes Que Peter Jackson Luego cogió mucho Para su adaptación Pero tal cual Sí, sí Se inspiró bastante Era un poco raro luego A veces Porque mezclaba dibujos Con personas Porque por ejemplo Los Nasgut Los espectros del anillo Eran gente Que estaban como retocadas Pero era gente Que estaba mezclado Con los dibujos Más tradicionales Hay que estar loco Para verla Bueno, bueno Pero seguro Es que era lo único Que había del Señor de los Anillos A lo mejor si te gustaba El universo Tenías que verla Bueno, creo que también Han escrito libros Pero esto era de dibujos Pero a nivel audiovisual Pero esto era para acercárselo a los niños Que yo no las vi Hasta que ya fue muy mayor Que las pusieron en cine En un respleno también que hicieron Y las vi y pensé Oye, está esto muy guay Y lo veía A pesar de estas cosas Algunas raras Como esta mezcla de personas y demás Y la estaba viendo muy bien Hasta que de repente Llega un momento En el que Bueno, es que Hay que decir que esta primera película Era la comunidad del anillo Y las dos torres Y luego nunca se hizo El retorno del rey Aunque querían Pero nunca se hizo Y hay un momento Aunque esto ya es de las dos torres Que llegan al palacio de Rohan Donde está el rey este Y pues echan al Que le tiene poseído Por Saruman Entonces ya le están echando Y de repente El rey dice Lo siguiente Si lo podemos escuchar Josemi, por favor Que se vaya Mi hermana hija Edwin La única de mi familia Que me es leal Bueno, bueno Mi hermana hija Mi hermana hija ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo, cómo, cómo? Pues que Esta persona Está presentando a Edwin Un personaje famoso Pero la presenta como Su hermana hija Que Está feo Eso no Algo está pasando ahí No sé si se puede decir La conclusión A la que llegamos todos Pero Vamos a dejarlo Aunque está muy feo Sí Los reyes en Rohan Eran un poco Pero bueno Has dicho Es de los 80 ¿Verdad? Sí Es que Podemos ya plantar El melón De que las series De dibujos animados De los 80 Estaban hechas Por gente que se drogaba Porque yo no entiendo ninguna O sea Son todas una locura Yo creo que esto Tiene una explicación Y es que en versión original Dirá It's my sister's daughter Porque su sobrina Es la hija de mi hermana Joder Y aquí La adaptación que hicieron Pues es mi hermana hija Una cosa un poco Mira Mira que tramposo Miguel Que lo sabía desde el principio Y nos lo ha colado desde el día No hace pa'o No hace pa'o No ha querido sembrar el caos Y bueno así Pasando muy rápido También hay una versión Que hicieron La Unión Soviética Bueno ya al final De la Unión Soviética En el 91 ¡Ay Dios! Que bueno Es como muy cutre Es como gente Que lo está grabando En su casa Que se han puesto así Unos Unos trajecitos Y queda muy curioso Pero bueno Esto como anécdota Y sobre todo También una cosa Que me hace mucha gracia Es que cada vez Que hay un momento Que hieren a Frodo Pues la típica escena O que pues cuando muere Algún otro personaje En el que suena Una música Que si me la puede poner También José Miki Porque me hace mucha gracia Por El Señor de los Anillos Pues sonaba esta música Cuando moría alguien Igual te la cortaban Así como ha cortado ahora Pues te la cortaban a ras En cambio de escena ¡Ay qué bonito! ¡Qué bonito! Ángel Yo es que me estoy equivocando Y pensaba que íbamos A venir de otra cosa A hablar de otra cosa Claro Yo estaba posicionado En Peter Jackson Y en otra cosa Me habías descolocado Antecedentísimo Antecedentísimo Vale Y fantástico Y sobre todo Muchísimas gracias Por aportarnos Tantísimo contexto Y tanta brevedad También Tú Dana Tú después de ver Las películas Profundizaste luego Más en el universo ¿Has leído algún libro O alguna cosita? Bueno yo Empecé A los 11 años Me leí El Señor de los Anillos Miento Miento Antes me leí El Hobbit Me leí El Hobbit Luego pasé El Señor de los Anillos Luego ya como que me leí La balada de Beren y Lucien Y de ahí me enteré Que eso venía Del Sin Mar y León Del Sin Mar y León Me lo he leído Como así Como a medias Porque uff Pero sí Diagonal Sí Y luego Más adelante Árbol, roca Pasto Árbol Un poco así Porque se hace denso En algunas épocas Y luego los libros Me los he releído Varias veces Pero sobre todo Porque o te los relees O te olvidas Porque no sé Quién puede mantener Tantos datos en su cabeza Yo desde luego no Es que es muy denso Pero sí Empecé pequeñita Con el Hobbit El Hobbit Que tiene un orden También raro Es primero el Hobbit Luego el Señor dos Anillos Luego el Silmarion Es que no entiendo nada El Silmarion es de la primera edad O de la segunda Es que me desconecto Es la primera y la segunda Ellos El Hobbit El Señor dos Anillos Están en la tercera edad Y la cuarta edad Es la nuestra Pues lo que yo te decía La tercera edad No la primera Claro Claro Estaba diciendo Si lo has dicho bien Lo he dicho bien Pero no te he entendido No me has entendido Claro Oye Vosotros habías leído algún libro Yo no he leído nada Yo no he leído ningún libro Y lo intenté Y me pareció demasiado heavy Igual cuatro páginas Para hablar de un bosque ¿No? Sí Para una espada Yo sí Yo los leí todos Cuando vi la película Flipé Porque claro Es que yo fui a ver A la película Pensando que si iba a ver Una aventurita de fantasía Como las que veías En los 90 para niños Y me voló la cabeza Dije esto es increíble Tres horas aquí sentado Con una cosa que es Pues muy seria ¿Sabes? Y como muy incluso poético El tono que tiene Y flipé Entonces luego me cogí los libros Me los leí Desde entonces pues fue smart He leído algo que se llama Fantasía épica Se llama Me parece muy muy Representa bien Las películas La densidad de los libros también Es verdad La belleza De los paisajes Y todo muy Estamos hablando De que son muy buenas Adaptaciones cinematográficas Y La Cunidad del Anillo Que es la que hoy nos ocupa Una muy buena adaptación Cinematográfica Hablando ya De la película La Comunidad del Anillo La Comunidad del Anillo ¿Recordáis algo Que os impactara En especial O que os gustara Especialmente O que os Que os marcara De algún modo Esa película Para mí el inicio No la historia De cómo se forjaron Los anillos Sino luego La primera imagen En La Comarca El encuentro de Frodo Con Gandalf Es que eso Ver los paisajes A mí eso Con esa música Y hay que hablar de la música Porque claro Es que es espectacular A mí solamente con eso Yo me emociono muchísimo Es que justamente Lo que comentas Es algo que psicológicamente Está hecho para ello A nivel Tanto del ritmo De las escenas La imagen Como la música Como el orden El ponerte Ese pedazo De pre-relato Contándote la batalla Y de repente Pam Esa paz De la comarca Es casa Tienes que sentirte Como en casa Para que luego Lo demás te impacte Porque están hechos Los libros Para que tú seas Un hobbit Para que tú seas Pues os recomiendo Buscar por internet Todos los estudios psicológicos Que hay detrás De los primeros Cuatro minutos De película Y hay estudios psicológicos Enteros Porque tiene Tanto nivel de detalle Para que a ti Eso te llegue hondo Y lo han conseguido Es muy buen trabajo Yo de hecho Diría que lo mismo A mí me impactó Pues la comarca Ver Veráis En ese agujero hobbit También un sueño Porque yo Desde pequeña Estoy como obsesionada Con la naturaleza Y todo eso Y decía Yo quiero vivir en el campo Claro me plantas Esa vida Entre prados verdes La gente dice Que es muy Galicia Pero también es muy Valencia Yo soy valenciana Al fin y al cabo Los valencianos ¿Qué queremos? Queremos estar al solecito Con la huerta valenciana La paellita Es muy hobbit Quieras o no Pues sí Yo estoy de acuerdo Que en Hobbiton Es tu casa Claro Sabéis que el prólogo Lo que es la historia De los anillos y demás No iba a estar En el montaje final De la peli Ah no iba a estar En el montaje No sea Es que no lo habían planteado La película empezaba Con la comarca Y sitúate tú ahí Yo lo que había leído Es que ese inicio Esa narración Que hace Galadriel El personaje de la elfa No se sabía Quién lo iba a hacer Porque me cuadra Que pueda ser Frodo Que es el protagonista De la historia O puede ser Gandalf Porque podía haber vivido algo Lo probaron Pero dijeron No, no Tiene que ser alguien Que lo haya vivido Claro A mí me gusta Que Troopocopton Dice que lo que le flipa Es que es una peli Con mugre Con mugre Que no esconde la suciedad Sí, sí Si te fijas Cuando se ve un primer plan En una mano Las uñas están llenas De mierda ¿Sabes? Que tiene que ser así Claro Y lo que me fijé el otro día Que se cae el anillo al suelo Ay, ¿cómo está el suelo? Lleno de polvo Lleno de polvo No han barrido, ¿eh? En ese suelo La casa de Bilbo Claro, imagínate Un hombre soltero, ¿eh? Bilbo Sí, sí, sí Oye Veo que os gusta mucho El señor de los anillos Voy a romper una lanza Porque no toda la audiencia Puede Alguien empatizará conmigo Nadie pensó al principio Que era la cosa más infumable Más infumable Ah, vale Gracias Gracias por la claridad También de la respuesta Claro, no habíamos preguntado Ahora al público Pero No es la cosa más infumable Que te podían echar a la cara Siendo un niño O una persona Hombre adolescente Quiero decir Juega a un emborrachamiento De información continuado Un entrelazamiento De subtramas Confusión De quién es este personaje Nombres también confusos Que te provocan Estar todo el rato Interconectando Se hace densa Dura tres horas Cada película No, sí estoy viendo A Ángel O sea, a Miguel Y a Aurona Diciendo Y yo Que no, coño Vamos a llevarle la contraria A este tío A ver, ha vuelto Ha vuelto Para que siga hablando Luego voy Luego voy No, no, pero Me pongo Colomé Vuelve la semana Ha vuelto Esta semana siguiente A ver, y es que encima No te lo pierdas Dura la película tres horas Y no es conclusiva Que ya me parece Que se están riendo de mí Pero claro, es que ya es que va entrelazando Con toda una trilogía Vale, lo entiendo Pero es muy densa Es juega a un Eso, a un exceso de información Que es de lo menos cinematográfico Que pueda haber Pero entiendo Yo comprendo que el universo Es impecable Todos los cabos bien atados Pero joder Sin embargo Qué universo tan grande Tan bien resumido En tan poco tiempo Para todo lo que es el universo Tolkien O todo lo que son los libros De hecho a mí me parece Y yo voy a empezar esta charla diciendo Que para mí Las películas de Señor de los Anillos Son la mejor adaptación Que se ha hecho nunca De unos libros al cine Estoy completamente de acuerdo Son el ejemplo perfecto De cómo hay que hacerlo Y como os comentaba antes Que incluso cambian cosas del libro Ay, es que esto no me parecía en el libro Ya, pero es que no es necesario Cambian algún personaje Hay califrar, hay califrar Una adaptación Tom Bombatil no es tan importante Claro Una adaptación Nunca tiene que ser el libro Al pie de la letra No, no, claro Para eso es la adaptación Bueno Pero ya sabemos Que en estos universos Hay fans que Tienen a lo mejor Un palo metido por el cucu Y lo echan de menos Y bueno Pero sí Partimos de la base Que cuando salió la primera Había fans enfadados Porque Es que la película Legolas lleva dos cuchillos Y en el libro Solo lleva uno Partiendo de esa base El resto da igual O sea Bueno Que perjuicio Que hagan lo que quieran Claro Yo tengo una preguntita para vosotros Cuando veis El Señor de los Anillos Véis la versión normal La extendida O la super extendida De nueve horas A ver Es que es No, un segundo O la super extendida De nueve horas No, no, no No quiero que penséis En lo que estoy diciendo O la super extendida De nueve horas ¿Qué es eso? Me dirás Fer ¿Qué versión Tiene nueve horas Del Señor de los Anillos? Pues es que hay una versión ¿Con los comentarios del director? No, no Me encanta esta Es una versión Que a mí me gusta mucho Que es una en la que Hasta el momento En el que arrancan el viaje Es exactamente igual Que la normal Vale Pero cuando Sam Pronuncia las siguientes palabras Josemi, por favor Si doy un paso más Será lo más lejos Que he estado de mi hogar En mi vida Pues a partir de este punto Todas las veces Que Sam Da un paso No Ponen No Ponen Sí, sí, sí Cada vez que da un paso Se escucha esto ¿Podemos además Escuchar un poquito del tema? Ay, Dios ¿Por qué? Claro Da un paso Si doy un paso más Será lo más lejos Que he estado de mi hogar En mi vida Condurla ha de ver cumplida ¡Eh! Si doy un paso más Será lo más lejos Que he estado de mi hogar En mi vida Al final Al final está en el agua Si doy un paso más Será lo más lejos Que he estado de mi hogar En mi vida Vale Aproximadamente Diez horas de película No te puedo creer El que haya editado esto Es un genio No puedo creerlo Y ya La pena es que ya no está en YouTube Hemos tenido que ahí Manipular un poquito Pero sí, sí, sí Esta era así Esa es mi versión favorita La versión en la que además Por fin Sam consigue El protagonismo que merece ¿No? Eso también hay que hablar Muchos pasos La versión ultra extendida Del Señor de los Anillos Esa es la que yo quiero La de los psicópatas La de los psicópatas Pero ya Cuando siempre que se habla No, no Pero hay que verla en la versión extendida Para disfrutarlo Es que ya la normal me parece Me parece un insulto Bastante extendida La normal es muy extendida Ya no es demasiado comercial Pues fíjate que yo No sé Qué escenas no están En la extendida Porque siempre me la he visto En la versión extendida O sea, yo no sé Qué escenas no aparecen En la edición que salió Para ti La versión normal Es un tráiler Es el tráiler Del Señor de los Anillos Claro Ay, qué corto se me ha hecho Pero creo La única que sé Que es de la extendida Creo que es cuando Cuando hay Sildur Al río Con el anillo Y tal Creo que esa es de la extendida Está un poco alargado Porque es que no había Escenas añadidas Y escenas alargadas Es que había de todo Claro, claro Porque yo una vez Viéndolo con amigos Dije Pero se la vio en la escena De la ley Me dicen Es que esa es de las Y digo ¿Por qué no está? No lo entiendo Claro, yo siempre No sé Pero igual Es que a Peter Jackson Había que haberle puesto Un poquito de límite ¿No? Porque no, quiero decir Luego ves que si George Lucas Tuvo que bajar de cuatro horas A Star Wars O cosas de estas De acceder a la taquilla Y al concepto cinematográfico Peter Jackson Tú haz lo que quieras Tú tranquilo ¿No? Es que Y bien, ¿y qué hicieron? ¿Y bien, qué hicieron? Sí Oye, pregunta conflictiva Personaje favorito A ser posible De la comunidad del anillo A ver, respondan por ahí Adelante Personaje favorito Me estáis mirando todos a mí ¿Vale? Sí A ver, es que es muy difícil Les amo todos Son mis bebés todos ¿Vale? Qué turbio Sí, es que Les quiero mucho Pero yo diría Gandalf No ¿No? Pippin Pippin ¡Uy! Sin duda Que giro A un secundario total No, Pippin es Es Dios Es que le amo Es que es la personalidad Que yo me hago Jugando a rol y demás Es que es Todo es la gracia Que le hace falta A la película Es como Pippin Hace cualquier acción Gandalf ¡Qué torpe! ¡Qué bobo! ¡No puedo con él! Le odia mucho, eh También la veía toda latina ¡Hombre! ¡Hombre! ¿Sabes? Todo el rato es un pazoso Es increíble Y muy británico, eh Muy british Sí, sí, bueno Es el actor Claro, sí, sí, sí Y me... Pues yo voy a decir Saruman ¡Bravo! ¿Qué dice? ¡Te lo compro! ¡Te lo compro! No, 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 pero Ángel está de acuerdo No, no sé Luego da sus razones Ah, que era broma Saruman, pero porque es Christopher Lee Y Christopher Lee Además, es que hay que resaltar varias cosas curiosas Por ejemplo A ver Christopher Lee es la única persona en el rodaje De actores y eso Que había conocido en persona a Tolkien Es verdad Sí, sí, sí Y se había sentado y habían hablado con él Porque le gustaba mucho Y era muy fan y eso Y habló con él Y luego, bueno Dedicó discos de poemas Grabó y demás Qué bueno Era un experto en la materia Era como Urona en territorio de Baibal Hablando de él Era como Urona y tres más Pues el Señor de los Anillos era Saruman Y le dirigió en el rodaje a Peter Jackson ¡Tú no has conocido a Tolkien! Tú déjame Dirigiéndote ¿Te imaginas que en realidad era el director? ¿Sabes? Y yo digo No, no Es que luego En la última película Cuando le cogen y ahí Le clavan ahí por detrás un cuchillito Le estaba Peter Jackson diciendo No, es que tienes que actuar así Y dijo No, no Es que no me tienes que decir eso Porque yo he luchado En la Segunda Guerra Mundial Y sé qué es lo que se siente Cuando te acuchillan ¡Ay, Dios! Tengo huevos a decirle algo Qué ambiente más positivo En el rodaje Claro, Peter Jackson No, educadamente lo dijo Pero sí, sí Así no Lo de acuchillar Es como yo te diga Yo sé Increíble Bueno Estamos hablando de muchos personajes Y No estoy de acuerdo Mierda Desde luego el personaje Mejor personaje de la saga Y al que yo quiero con locura Es a Aragón Al que además Es que he dedicado hasta Hasta una cabecera He dedicado hasta una sección Vamos, Josemi El show de Aragón Y de Vigo Mortensen En El Señor de los Anillos Es espectacular Vamos a darnos cuantos datitos Por aquí ¿Vale? Ay, Dios Por favor Aragón Vigo Mortensen Se iba solo a dormir Por ahí Por Nueva Zelanda En la intemperie Para meterse en el papel ¿Vale? En las clases de lucha Se decía que él Era el mejor El mejor alumno Que podría tener Lo decía el profesor De las clases de lucha Era el mejor Se rompió un diente Con una espada Haciendo ahí Porque todo lo hacían ellos Y se rompió un diente Y él dijo No, no, seguimos Me lo pegáis con pegamento O lo que sea Y hay una foto muy graciosa Ahí con el tío sonriendo Y tal Pero no, no Le dijeron ¿Tú qué haces, loco? Al dentista Sí, sí Más cosas Le montaron una fiesta De cumpleaños En pleno rodaje Amaba a los caballos Y se quedó con Brego Que es su caballo En la película Del Señor de los Anillos Lo quedó con él Y regaló varios A varios actores También su caballo Se los regaló Es precioso eso Y luego, bueno Pues su papel Siempre estuvo un poco En el aire No se sabía Quién iba a ser Pudo ser incluso Se decía Que podía haberlo hecho Nicolás Cage Luego vamos a A profundizar un poco en eso Porque es que el papel De Aragón es tremendo No lo sabes tú, Brona Pero vas a flipar Pero para mí Lo más gracioso Del show Que dio Vigo Mortensen En esta película Fue las heridas Él se hizo unas heridas Porque en su tiempo libre En el rodaje Se iban a hacer surf Entonces Un día llegó Iban a grabar Las escenas De las minas de Moria Y llegó con media cara Pues destrozada Porque se había reventado Y es graciosísimo Ver cómo Durante toda esa escena No se le ve Pero además Es que hasta ridículamente Se le está tapando media cara Está como ahí Siempre muy perfilado A lo mejor muy tapado Es muy gracioso Es muy pupas Este señor Durante todo el rodaje Se rompió No sé cuántos huesos Se hizo No sé cuántas heridas O sea Estaba todo el día En la enfermería Este señor Sí, sí, sí Bueno Y la famosa escena De rompiéndose El dedo del pie Eso en las dos torres Habrá que hablarlo No se puede hablar de eso No lo he nombrado Porque a lo mejor El show de Aragón Tiene una segunda parte Ya veremos Ya veremos No, no, no Ostras, ostras Yo no sé si sabíais Que se perdió En un bosque Porque es muy afocionado También a la fotografía Estaba haciendo fotos Y se perdió en un bosque Y se le hizo de noche Y claro En un bosque En mitad de Nueva Zelanda Estaba oscurísimo No veía nada Y pudo volver Porque iba haciendo fotos Con el flash Si no llega a tener la cámara O se queda O no tiene flash O yo qué sé Se queda perdido igual Le encuentran por la mañana Comido por un oso Es increíble Le amo El show de Aragón Hasta aquí el show de Aragón Pero pudo tener otra cara Y luego hablaremos de ello Echo de menos la música Relajante Sí, sí, sí Pero es que el show de Aragón Es así, es trepidante Es aventurero No me puedes pedir una cosa tranquila Me ha puesto nervioso Miguel, pero cuando habías dicho Saruman Pensaba que ibas a hablar en serio Porque me parece El personaje realmente Con más mérito De la Comunidad del Anillo Pensad que está solo Solo quiero decir Es un mago muy poderoso Encargado Único encargado De juntar Y de crear Al ejército De Mordor A las órdenes de Sauron Es verdad que queda un poco Como el secundón de Sauron Sauron le utiliza Pero a él le interesa Esa alianza Y al final para mí Respiro toda la película Que es Toda la humanidad De la Tierra Media O humanidad O como lo queréis llamar Toda la Tierra Media Contra Sauron Y sus amigos Digo Sauron, perdón Saruman Y me parece que tiene Mucho mérito Saruman Pero ella tiene mérito Saruman Y de hecho A mí me parece Que me parece un personajazo Y que en la película A ver Como he dicho antes No daba tiempo a todo En las películas Y bastante bien está hecho Pero en los libros Mola un montón Porque en los libros Cuando él deja de ser Saruman el blanco Se vuelve Saruman el multicolor Y su túnica Tiene todos los colores Y a la vez ninguno Lo cual es muy guay Un pavo real Un pavo real Sí, sí, sí Saruman el pavo real Imaginarlo es una cosa Y luego pasarlo a las películas Pues a lo mejor quedaba ahí Un poco raro Pero en los libros Como que se ve mucho más Este proceso que tú dices A mí me parece un personajazo Infravalorado En lo que son las películas Pero que también Es que no daba tiempo más Que por cierto Una anécdota Que Miguel ha comentado Que Christopher Lee Conoció a Tolkien Pero no has comentado Que Tolkien le dio su bendición Para ser Gandalf Es verdad Y que Peter Jackson Lo contempló Que fuera Gandalf Pero que finalmente Agradeció mucho No haber sido Que dijo El trabajo de Ian McKellen Fue impecable Como Gandalf Y bueno Como Saruman Te lo crees De sobra Es buenísimo Es que creo que Ya era un poco mayor Dijeron Es que ya es un poco mayor Y Gandalf tenía mucho más Muchas escenas físicas Y más así Sí, es verdad Y que tiene más cara de malo Christopher Lee Vamos a engañar Y unas cejotas Tiene unas cejotas No sé si eso es Suyo o maquillaje Llegan hasta las orejas Dios mío Oye Hemos hablado de personajes Pero sabréis que la película Maneja diferentes especies Diferentes razas Cada personaje Pertenece a una especie A una raza ¿Vosotros os identificaréis Con alguna de ellas En concreto? Yo desde luego que sí Yo sí Yo soy un enano ¿Un enano? Sí, porque me siento Muy identificado Los enanos son más robustos Corpulentos y fuertes Que el resto Lo cual me hace sentirme Muy en tesitura Sí Todos tienen barba Tanto hombres como mujeres Y cortársela Es la mayor ofensa Que se les puede hacer Claro Son tercos Y amigos de lo ajeno Eso también creo Que estoy bastante identificado Y soy negado En campo a traviesa Y muy peligroso En distancias cortas El horóscopo ¿Eh? El horóscopo Sí, sí, sí Según lo leo digo Yo soy un enano Soy yo literal Enano, no, no Soy yo Es que soy yo literal Y Dana ¿Qué sería? Yo lo tengo clarísimo Y todo el mundo que me conoce Lo sabe Yo soy un hobbit Además desde pequeña Estoy obsesionada con los hobbits Y es que al final Cuando eres una persona Que te identificas Con algo pequeñito Torpe Con ganas de aventura Que parece que todo Te viene grande Pero al final Al final lo que nos demuestra Señor de los anillos Es que la gente así Podemos echarle narices Y avanzar en la vida Y luego es que la comarca Y esos prados Y esa vida Con mi librito En el bosque Leyendo Eso es Valencia Eso es Valencia Yo soy un hobbit Y además Mis allegados Lo saben ¿Cómo? O sea Es que no tengo fin Soy de comer Y yo tengo el desayuno Y el segundo desayuno Y el tercer Y la pre-comida Y la pos-comida Y la merienda Y la pre-cena Y la pos-cena O sea Yo comer Dormir Poco más Buena vida ¿Por qué a los hobbits Les llaman medianos? ¿Lo sabéis vosotros? Yo pensé Yo en algún momento Medianos, medianos Son más chiquitos Claro Pero están las razas pequeñas Que son haditas Gnomos Luego están los medianos Medianos Que creo que viene De que es la mitad De un Lo que sería La mitad de un hombre No sé Es que pequeño, mediano, grande Si el grande es el humano Sí, sí, sí Bueno, luego gigante Entonces, claro Pequeño No son pequeños Porque los pequeños Lo así Está chiquito Es que no sé si en inglés Dicen little one Little one Pero es que en inglés La palabra creo que es Halflings La mitad Pues Halflings Ah, pues mira Media, mitad Sí, creo que es que viene De ahí Claro, pues media Sí, sí, justo Justo ¿Y tú qué eres, Miguel? Yo te veo a ti un elfo No ¿Qué le ves tú? No Uy, clarísimo Es que no me quiero repetir Yo sería un hobbit también O sea No sé si lo sería Pero yo querría serlo Pero no un hobbit aventurero Yo quiero ser el hobbit más gordo y vago Que exista en la historia de la humanidad Y vivir ¡Ganapies! Y vivir tranquilo Sin que nadie me moleste Y a mí si vienen a andar Yo le mando a la mierda Déjame de rayos Sí Muy valenciano, ¿ves? Si es que al final Claro Es que yo también Es que yo también Es que Miguel también tiene parte de manera Y yo también Yo también Ya decía yo Ya decía yo Aquí olía yo aquí a hogar Y yo quiero vivir en una casa como la de los hobbits A ver, con tecnología y la play y eso Pero que sea como la de los hobbits también ¿Sabes? Con esas pepitas de madera Es mi plan de futuro iba en serio Casa Hobbits voy a por ti Hay una empresa que las hace ¡Ay, Dios! Sí, sí, sí Y si no pasa a Nueva Zelanda De cabeza Oye, Ángel ¿Y tú qué eres? Yo quería comentar que me hace muchas gracias Porque yo podría decir Porque uno tampoco me vio ¿Qué sería? Un humano Pues ya soy un humano Pero qué poca gracia tienen los humanos ¿Verdad? En las pelis Que toda la trilogía va de que No, es que es la era de los humanos Hay que confiar en los humanos Pero es que los humanos son una mierda No tienen nada especial Uy, Sildur Y Sildur es un imbécil Cuidado con los humanos De Roja Sildur es un imbécil Ya me caía muy mal antes de que cogiera el anillo O sea, a lo mejor de eso Es verdad Las caritas Y cuando le dice Tíralo Y dice Nah Nah Pero es como muy chulo Claro El poder del anillo Es que la película te posiciona Para que te guste ser hobbit ¿No? Te posiciona un poco desde esa perspectiva Pero tú vas a decir que eres un uruhay O algo de eso ¿Verdad? Me opongo que lo menos puede ser un hobbit Te lo digo Nah Pero me empatizo mucho con los elfos Me gusta ese aura de inmortalidad De que Joder Cuando te dice uno Yo estuve en esa guerra Y es de hace 3.500 años Así de risas 3.500 años Sí, sí, sí Pero siempre son Se miran muy por encima del hombro No se lo sabe Es que esperas También digo que Tienen derecho también O sea, me refiero Ostras, se lo han currado Mientras el resto Lo que han hecho es Destrozar el mundo Estos ya dicen Mira, nos vamos Nos vamos con los Valar ahí Nos vamos en el barquito Y ya os apañáis vosotros Con la Tierra Media Que bastante os hemos hecho Pero si es verdad Que son unos pedantes No sé Es que los hobbits Para mí No me parecen cualificados Ahora entramos en ello Estoy en contra Quiero hablar Los hobbits Al final de los libros Saruman ha mandado Invadir la comarca Y los hobbits Yo tengo un libro Sobre los hobbits Exclusivamente Y te marca Que son fieros luchadores Porque antiguamente Estaban los hobbits albos Que eran aventureros Y eran también guerreros Y son fieros luchadores Pues con sus Con sus ondas Subidos a los árboles Con sus piedras Tirando piedras De granja Y echan a los orcos Tiradela Toma ya Fíjate Ahí los tienes Solo quito Lo vamos a discutir Sí, sí, sí No, te traigo cositas Por cierto En nuestro Instagram Que lanzamos también La pregunta De personaje favorito Mucha defensa a Sam Y voy a decir una cosa Hombre, es que Sam Sí, no, no Pero ya te vas a ver Sam No te va a gustar Por la Comunidad del Anillo Te gustará Porque sabes cosas De otras películas Pero tú por la Comunidad del Anillo Sam es un mindundi Es un panoli Ambientación maravillosa ¿Verdad? Ambientación maravillosa Estaríamos hablando De unos lugares Fantásticos Si hablamos de que es una Muy buena adaptación Cinematográfica Peter Jackson Y toda la dirección de arte Se tomó muy en serio Dar a esos lugares Esa apariencia tan mágica Y tan espectacular ¿Recordáis alguno Que dijera Este lugar me encanta Es precioso O me genera miedo O sea que lo hayan conseguido bien Como son A ver Yo creo que Estuviera primero las respuestas De mis compis A mí siempre me gustaba mucho Pues cuando se meten Las minas de Moria y eso Pero también me causaba Mucha ansiedad Porque cuando llegan En el pasillo este Donde están todas esas columnas Gigantescas Quiero decir Tenían que hacer eso Enanos que ya Bueno son fuertes Pero ya son más pequeñitos Que una persona de verdad Y eso tuvieron que hacerlo Enanos durante muchísimo tiempo A muchísimos metros Bajo tierra Que agobio Ponerte ahí a picar piedra Y hacer como la forma Me gusta pensar En el tamaño de los enanos Porque claro Son más pequeñitos Pero es que las columnas Son como si tú llegases Al final de la columna Igual miren 400 metros Tirando para arriba ¿Sabes? Pero hay mucha columna Me agobia mucho Pensar en los enanos Que estaban ahí Picando la piedrecita esa Me encanta el momento En el que se ve Y además que Utilizan un tema Únicamente Exclusivo Para ese momento Que no se repite Y digo Uy usted debe ser El tema de los enanos Porque La banda sonora Del Señor de los Anillos Es increíblemente estudiada Detallada Y vídeos sobre ello ¿Y cómo no ha podido Sonar eso? ¿Cómo no ha podido Volver a sonar eso? Porque me encanta El momento en el que Se ve todo eso Es increíble Es increíble ¿Qué sitio A ver Yo creo que Cualquier persona Al menos cuando Yo vi las pelis No más pequeñita Te quedas maravillado Con Rivendell Cuando llegas a Rivendell Una elfa Una buena elfa Sobre todo Si yo Yo que me he criado En el campo Un mínimo que te guste La naturaleza Y estas cosas Ves Rivendell Ves esas cascadas Esos árboles Esos edificios Majestuosos Y pijos Que te cagas Pero metidos Con la naturaleza ¿No? Es maravilloso Todo mezclado Y claro Lo ves ahí Cuando te sale Que por fin llegan Que llegan los pobres De portes campados Que eso parece Leganés Y llegan a Rivendell Y te quedas así Y dices Jolín A mí me llenó el corazón Yo recuerdo esa sensación Qué curioso Urona que digas Rivendell ¿Sabéis cuál es El lugar más peligroso De la Tierra Media? Algunos podrían decir Mordor Algunos Moria ¿Y si dijera Que es Rivendell? Tiene acantiladitos Peligrosos Ah No, no Solo eso No solo eso Hay un momento En la película Bueno Rivendell Descrito en los libros Como en Valle de la Paz Y ves que ahí No va a llegar guerra ninguna Hay un momento En el que Frodo Ya con más tranquilidad Se asoma A la barandilla De Rivendell Y la barandilla Pues le queda A una altura normal Es decir Pues se apoya tranquilamente Claro Tenemos que pensar Que Frodo Mide Según los libros 1,26 ¿Vale? Así que estamos hablando De que la barandilla Aproximadamente Es más o menos De 60 centímetros Sí Ay madre mía Ay madre mía Claro Pensando a lo mejor En que Gandalf Mide 1,80 Pues estamos diciendo Que la barandilla Llega a Gandalf Por las rodillas ¿Vale? Claro Entonces A mí solamente de pensar En Gandalf Bajando a las barandillas Pues ahí adormilado A desayunar En las terrazas De Rivendell Nada, nada Pero tiene todo el sentido Me entran los mil demonios Me entran los mil demonios Que se pueda precipitar Ahí por los valles De Rivendell Pero tiene todo el sentido Del mundo ¿Cada cuánto tienen hijos Los elfos? ¿Cada mil años? ¿Cada dos mil? ¿Cada tres mil? Para uno que nace Para un chiquillo que tienen Vamos a ponerle Aunque sea Porque para uno que tenemos Se nos desbarata Como una cama O sea que tú me estás diciendo A lo mejor que esas barandillas No son para humanos Son para niños Son como ¿Cómo se llaman las movidas estas? Lo de la camita Lo de la cuna Claro Como una Anticaídas Sí, sí, sí Un parque Un parque de estos de niños Para que no salgan Los elfos se les mata a un adulto Y dicen Pues mira va Uno menos Total ya Pero un niño dice No, el niño ¿Sabes? En plan como diciendo No hay más niños El niño Es muy gracioso Porque Rodo, claro Se tendría que haber asomado Según la bandera En situación real Pues tenía que haberse colocado así Como muy poco cinematográfico ¿No? Así Pues sí, sí, sí Eso es Rivendell El lugar más peligroso de la Tierra Media Espérate que curioso Mi lugar Sin duda Las columnas Los megacolosos De Argonaz Cuando van llegando En esos botes Impresionante Es impresionante Además los ves muy grandes Pero cuando ves que pasan Que pasan Al lado del pie El dedo El dedo ya es como mi casa Y me da mucha curiosidad Y me molesta no saber más Del pueblo de Bré O de Brí ¿Sabes? Donde está el pony pisador Me encanta Además porque lo vemos muy lluvioso Y tal Pero estoy seguro Es un pueblo muy bonito Es un pueblo que habría que visitar Que merece una visita Pero con tiempo Sin prisa Sin prisa Al pobre guardián de la puerta Al pobre guardián de la puerta La que le lían La que le lían los pobres Ay Dios Necesitáis posicionaros un poquito Os veo muy perdidos ¿Sabéis qué programa es este? Vamos a recordarlo Por favor Estás escuchando Territorio Revival Para descargar el politono Del programa en tu móvil Manda Temazo Revival Al 9099 Increíble Dice Polobert 090 Que en los puentes de Rivendell Que tampoco hay como barandillas Si te fijas es verdad Que los puentes son Pasillo así tiros Y ¡Pelerosísimo! Sí, sí, sí Ahí en Rivendell Muchísimo cuidado Vamos Si la guerra hubiese sido en Rivendell ¡Uf! Pero escucha, escucha Los elfos son inmortales ¿Por qué cuestiones? O sea, si se despeñaran ¿Seguirían vivos? No No, claro que no Hombre, yo creo que en las guerras De hecho Algunos flechazos en la cabeza Se han llevado Los elfos pueden morir ¿De heridas o de pena? Ay, de pena Si te da bajona Se mueren Ay, qué bonito De hecho Arwen muere Una vez muere Aragorn Ella vuelve a Rivendell Ya muchos años después Ya con hijos y todo ¿Pero eso en qué peligro la sale? Eso no sale Más adelante Ay, Dios ¿Qué ocurre de eso? Más adelante Una vez Aragorn Ya acaba el retorno del rey Aragorn se queda años reinando Tiene sus hijos Y ya todo tal Y heredan y tal Y Aragorn dice Ya todo muy viejo Ya se muere Arwen vuelve a Rivendell Vacío sin elfos Y hace así Encima de una estatua Y ya Y se muere Hostia, Dana Pero yo vivía mejor Sin saber ese dato No sabía que eso estaba escrito Hay muchas cosas tristes Por eso es que Peter Jackson Gracias por protegernos No, no Peter Jackson Acaba por todo lo alto En el retorno del rey Oye Hablando de Peter Jackson Si profundizamos un poco En lo que es la parte Más técnica Más cinematográfica Es una película Que no está libre De problemas De ciertos aspectos Comentabas antes Anécdotas con Viggo Mortensen Pero claro Es una película Es un esfuerzo titánico Por llevar eso al cine Se han comentado Muchas curiosidades ¿Recordáis alguna cosita De estos rodajes? A mí mi favorita Es una que además Cuenta el propio reparto Que es el del dedo Del actor que interpretaba a Gimli ¿No sabéis esa? El actor que interpretaba a Gimli John Rhys Davis Le gastaron una bromita A Peter Jackson Porque a él le falta un dedo Le falta medio dedo Ah vale Y entonces él Para interpretar a Gimli Pues le ponían una prótesis Y una de estas Cogió un cuchillito Y dijo Tiki 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 Y dijo Peter Jackson Peter Jackson Que mira lo que le ha pasado A Gimli Y claro Peter Jackson Se quedó blanco Necesita ir al médico Qué macabro No 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 Pero es mono Porque las imágenes De cómo se lo corta Ahí Por cierto Imágenes que no van a Tener sitio en TikTok No 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 TikTok está muy escrupuloso Con las amputaciones Contenido sensible Con las amputaciones Aunque sean falsas Contenido sensible Ya lo sabes Por cierto Es actor John Rhys Davis Que además Hace del personaje Más bajo Pero él es el actor Más alto De todo el reparto De hecho en una imagen Que están todos juntos Se ve que es un titán Bueno El tema de las dimensiones De los actores Ya vamos a hablar Un poquito más tarde Pero es que es Fabuloso Es tremendo Justo venía a comentar Que a mí las cosas Que más me gustan De Rolodaje Es como jugaron Con las perspectivas Pero a mí Mi curiosidad Que más me gusta Es cuando Cuando Gandalf Se da un golpe En la cabeza En casa de Bilbo Que es que realmente Tenían dos setups De casa Hobbit Una para cuando estuviera Frodo Bilbo Y estos Pues tamaño humano Real Y luego un pequeñito Para que se metiera Y ese golpe Que se da en la cabeza Es real Es que Iba por ahí Con la cabeza Y lo dejaron Y de hecho Se nota algo En la reacción de él Como un poco de risa Incluso Y dices tú En ese momento No te reirías Si de verdad Está pensado en el guión Pero yo creo Que lo dejaron En ese caso Porque está muy bien Realmente No puede ser Nada más natural Que el darte la vuelta Y chocarte Contra una Es uno tremendo Lo de las perspectivas Que comentabas Increíble en el carro Claro Cuando están Frodo Es que si ves imágenes De cómo De cómo lo están rodando Pues igual ves Que es que La mesa Pues está A diferentes niveles Y hay un hueco Entre ambas Y la cámara Se va moviendo Igual la parte De la mesa de Gandalf También se va moviendo Un poquito Es un espectáculo Y en la película Y no se nota nada Y para mí eso es magia Que tú estés viendo eso O en el carro Como comentas Y no lo notes Es el cariño Yo no lo entiendo Como se puede Pues perspectiva Cámara Algo así Que parezca una mesa Que siempre está quieta En el mismo sitio Pero no Se está moviendo Hay un caso muy curioso Que ocurre precisamente Con el anillo Con el anillo único Que transporta Frodo Que para algunos planos Resulta que se utilizó Un anillo De 15 centímetros Enormes ¿Sabes? Claro que es gigantesco Para jugar algún tema De perspectivas De que están al fondo Frodo y Sam Desenfocados Pero que en el primer plano Se viera muy presente Algunas curiosidades Con la perspectiva También con el anillo Y nos llama la atención Cuando el anillo cae Cuando lo suelta Bilbo Que se queda ¿Sabes por qué es eso? Un imán Un imán Bueno, ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo para que no rebotara? Pensaba que me decías En el Es que Dala está dentro Está dentro del mundo Tiene conciencia propia Y ya Está en su En su comarca de Valencia Y está viviendo Y digo No, claro, ¿por qué? Es que por el peso no Pero ¿Cómo se grabó eso? Bueno, el anillo estaba imantado Entonces quedaba como Y cae como a plom Sí, sí, sí Muchísimas cosas O Sí, dime, dime No, que se usaron 1.800 pies Para los hobbits Porque claro Tú les ves descalzos Si el actor no va descalzo Alguna cosa Alguna cosa puntual De hecho creo que el actor Que hace de Sam Creo que se cortó la planta del pie En un río No sé qué Sí, sí, sí Pero que normalmente Cuando van por el bosque y tal Llevan unos pies protésicos Como una funda del pie Pero que sigue figurando un pie Sí Con pelos y todas las cosas Estas bonitas de la mugre Que comentábamos, ¿no? 1.800 pies Qué poquísima vergüenza Tardaban como una hora y media O dos horas En poner los pies esos A cada uno Sí, sí, sí Terrífico Oye, ¿y el actor que encarna Boromir? ¿Cómo se llama? El de Juego de Tronos Se llama así Se llama así No tiene nombre Pues tenía Sin Astin Sin Astin Son Ben No, Son Astin es Son Bin Ah, vale Son Bin, vale Es que tengo Disney Lo podemos llamar Boromir Boromir tenía mucho miedo a volar Entonces para acceder a las localizaciones Subía al suelo a la montaña Claro, claro, claro Había que ir en helicóptero A ciertos sitios Pues que él Que no, que no, que no Entonces él se enfundaba su traje de Boromir Porque claro, iba ya vestido Y se iba a trepar ahí por las estas Y a hacer sus rutas Hasta llegar a la localización Y contaban los El resto de miembros del reparto Que claro, iban en helicóptero Se asomaban Y veían ahí al puto Al puto personaje A Boromir Por la montaña Putísimo amo Es que me encanta Sí, sí, oye El segundo después de Aragón Porque Aragón también me dio mucho tiempo Sí, menudo team Estos dos Sí, sí, sí Menudo team Hombres Humanos Hombres Ni elfos ni pollas No, no, no Humanos de bien Y además El actor que hace de Gimby Que también dijo Que sería la última vez Que participaría en una producción Que necesitara de tanto maquillaje Porque por lo visto Tuve unas reacciones alérgicas Terroríficas Sí Carne viva Porque era mucho maquillaje Sí Y de hecho Es el único que no se hizo el tatuaje Que se hicieron grupal Justo por sus alergias Y se lo hizo su doble Eso es muy gracioso Mandar al doble A mí me da un poco de penica el doble Se debe sentir como Gracias pero Jo, ¿sabes? Se la haría por la risa, ¿no? El doble estaría encantado En el momento de su vida Sí, sí, yo creo que sí Nos gusta mucho en este programa Y no te ibas a librar, Dana De una pregunta histórica Que es cosas que no tuvieron sentido O que no te gustaron nada Porque ahí es donde yo me suelo enfadar Y hoy he venido dispuesto a enfadarme ¿Tienes cositas? Tengo cosas Porque yo hay cosas de la película Que no me gustan Ah, vale Yo tengo algo Yo tengo solamente una cosita Que además está justificada Entonces la voy a soltar Y luego yo os dejo Por favor, por favor Ilumínanos Ilumínanos No, no, yo he traído la hacha Como hemos hablado mucho De los dobles y todo Sí Tú mientras estás viendo La película del Señor de los Anillos Si te fijas muy bien De repente, claro Esperas ver la cara de Frodo O la cara de Sam O Pippi o Mary Te miras así un poco Y dices ¿Pero quién coño es ese? Sí, son los dobles Que muchas veces aparecen Y hablando de las dimensiones y tal No, no Es que los dobles están ahí De verdad Que el último revisionado Ha sido sabiéndolo Entonces de repente Te fijas en algunos planos Que dices tú ¿Pero qué coño? O sea, es que no Y además hay muchas veces Que llevan como otras energías Yo creo que, claro Más pequeñas veces Yo creo que hay varios Y yo creo que hay algún niño Entonces yo sé Hay algún momento así como dramático En el que a lo mejor Están andando así de lejos Y yo creo que están todo contentos Los hobbies son muy graciosos Y no solamente los hobbies Gandalf tenía también su doble Porque él mide El Ian McKellen 1,70 y tal Pues Gandalf tenía que ser 1,80 o 1,85 Por lo tanto tenía también Su doble gigante Claro Y son súper graciosas las fotos Porque además se nota mucho El buen rollo que había En el doblaje En el rodaje En el rodaje Ese no es Sam ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? Ostras, ostras Yo es que quiero abrir una cosa Que igual me decís ¿Pero cómo dices eso? Pero quiero decirlo ¿Ya puedo decirlo? A ver, no me asustes ¿Qué demonios hace el anillo De poder para que sea tan especial? ¿Cuál es su cosa La del anillo de poder? ¿Ah? Para gobernarlos a todos O sea, a ti te dicen Es que es un anillo Oh, que lo necesita O sea, un anillo de poder Pero ¿Qué hace el anillo? Si puedes decir lo que quieras ¿Qué hacen todos los demás anillos? Porque hablan de muchos Que luego Uno lo tiene ganas de él Pero tampoco le da mucha importancia Pero ahí lo único Si tú ves las pelis Es un objeto místico Que te atrae, te posee Pero ¿Cuáles son sus propiedades Para que tenerlo Te haga ser tan el puto amo de todo? Sí, porque al principio Se le ve a Sauron con él Y se le ve muy poderoso Y todo lo que quieras Pero tampoco se ve Que el anillo Está haciendo ahí algo Algo sobrenatural ¿No? No es como El anillo lo crea el propio Sauron Y vuelca sobre él Parte de su magia oscura De su poder De su energía Maravilloso Pero es que Isildur A lo mejor Casi de casualidad Haciendo un poquito así Con una espada rota Se lo quita Tan poderoso que es Que se lo quita Sí, sí Pero ha descargado Sobre ese anillo Cositas Sí, sí, está claro ¿Pero qué? ¿Por qué están tan poderosos? Es verdad Y luego Isildur Se lo cargan a flechazo normal O sea, el anillo No le da ningún poder adicional Pero es que El anillo quería huir de Isildur Eso es verdad Claro Y el anillo es que tiene vida propia Claro, tiene como conciencia propia Y quiere volver Efectivamente Y de hecho Lo único que no planea De hecho lo dice en el texto Pero algo escapó A la Claro Y el anillo que conocemos Es el anillo que está fuera Del poder de su dueño Por lo tanto Está como debilitado Es un anillo debilitado Porque solamente Pues te lo pones Y desapareces Sí, sí Qué gracioso Pero que lo normal sería Que dijeran Buah, es que mira Sauron se ponía este anillo Y te tiraba un rayo así Y te reventaba la cabeza O si fuera Marvel o algo así El anillo de los rayos Se asqueaba Se asqueaba Y se cargaba media A mí me hace mucha risa Todo el rollo de El anillo de poder Vamos Lo más Tenerlo es Pues dominar Todas las naciones Bilbo Miren Desaparezco Guap ¿Sabes? En su cumpleaños Haciendo bromas A la gente Con el puto anillo de poder Es un truco de magia ¿Qué escala es esta? O sea Es como Es verdad Al principio Es un poquito como de broma Es un poquito de broma Claro Porque no Claro Bilbo al fin y al cabo Sabe que es un anillo mágico Que se lo encuentra ahí Pero no Pues mira Me gusta mucho Que presentes a Bilbo Porque Quiero hablar de eso Otro de mis personajes favoritos Por cierto Vale pues Igual ya no No sabes con quién estás hablando Es posiblemente Bilbo Bolson El mayor villano De la historia De la fantasía Quiero decir Es un tío Que se encuentra el anillo Justifica Es un tío Que se encuentra el anillo Así de risas Por supuesto Se lo queda Parece que le da Características De eterna juventud De un modo u otro Y tal Y un día para otro Se pone nervioso En su cumpleaños Y dice Hasta aquí Y se lo doy A Frodo Sabiendo la implicación Mágica que tiene No Él no lo sabe A ver A ver Tiene ciento y pico Tiene ciento y pico De años 11 años Vale vale Pero que no lo sabe Vamos a ver Vamos a ver Tiene poder Y se hace también El truquito de magia Cuidado antes de irse Se hace también En la fiesta Queda como David Copperfield Cuidado Y se raya un poquito Se raya un poquito Por el poder que tiene Y se pone nervioso Claro Es que él nota De hecho Él se lo deja a Frodo Pero no para dejárselo a Frodo Y que lo utilice Se lo deja porque Claro Él nota que es adicto al anillo Y se quiere liberar de él Y claro Y lo quiere dejar como guardadito En plan Mira Frodo Meterlo en una cajita Por favor Vale vale Cajita Cajita o un sobrecito de papel Que haces así Y ya lo tiene La carta de Hogwarts La carta de Hogwarts Es eso Pero claro Se lo deja a Frodo Para que lo esconda Bueno primero Frodo no está cualificado Para esta misión Frodo le dan un anillo Muy poderoso No está cualificado Pero si Bilbo Bolson Es el villano número uno Te voy a decir Quien es el dos Toda la comunidad del anillo Y por supuesto Gandalf a la cabeza Gandalf el peor Un tío que se va Y descubre el poder De ese anillo Lo descubre En los libros En las escrituras En Gondor ¿Cómo se llama? Yo creo que es Minastiris Cuando se va a leer En la biblioteca Cuando se va a la biblioteca Yo creo que es la ciudad blanca De Minastiris Y no sé con quién estás hablando Claro pues Vale Que se va a buscar Un poquito de bibliografía En la Wikipedia Se va Y descubre Y le dice a Frodo No, no, ni me lo acerques Ni me lo acerques Te ayudo pero de lejos No, no Tú vete con el anillo A tu bola Y la comunidad del anillo Que se ponen ahí a discutir Se ponen a discutir Quién va a hacer esta misión Pero ahí no se presenta Voluntario nadie Y se presenta Frodo Que es el único Que no sabe Las implicaciones Que tiene esa misión Va un poco por la risa De la aventura De que le apetece hacer cositas Pero no sabe el riesgo Que entraña esa misión Y todos los demás Por supuesto callaos Ah, vale Ve tú Ve tú Claro Yo te ayudo Pero de lejos Ve tú Claro Porque cuanto más poder tienes Más influencia tiene el anillo Sobre ti Exactamente Entonces, ¿quién tiene que llevarlo? Es necesario Y de hecho quiero abrir un melón Que es el odio indiscriminado A Frodo Cuando no se lo merece Porque está claro Todo el mundo dice Es que el verdadero héroe es Sam Porque sí Estoy de acuerdo Sam lleva a Frodo Y sin Sam No hubiera sido posible Pero sin Frodo Tú te estás leyendo los libros Y estás viendo como el anillo Le está haciendo un daño psicológico Lleva una carga Y es el único Que tiene ¿Se puede decir palabrotas? Cojones Yo creo que hemos dicho A llevar el anillo Lo lleva Lo llega a coger cualquier otro de la compañía Y no habrían podido cargar con el anillo Frodo puede Y es cierto que Sam Tiene que cargar con Frodo Es decir Los dos son igual de importantes Igual de héroes Y teniendo en cuenta que Sam Es un adolescente Y que esto en la película no aparece Pero desde que se va a Bilbo Hasta que Frodo sale de casa Pasan unos 17 años Cuando Frodo sale de su casa Que al principio el libro está cumpliendo 33 Él tiene ya casi 50 No sé matemáticas Da igual La cosa es que Más o menos Sí, sí, sí Pero en la peli a lo mejor son unos minutitos Pero el libro De verdad En serio Se le odia a Frodo Porque patata Es como el odio Porque sí Porque se ha puesto de moda odiar a Frodo No Mi niño Le pesa mucho el anillo ¿Vale? Le pesa el anillo Él lo sufre ¡Hombre! Fans de Frodo Por aquí Bravo Bravo Es que Yo estoy de acuerdo contigo Pero también estoy de acuerdo con Ángel Gracias Dos cosas Qué bien sabe sufrir el Ayagudo Qué caras de sufriendo Cuando le clavan una esta Bueno ¿Cuántas veces matan a Frodo En la primera película? Es que es increíble con lo que juegan ahí Las que van faltan Yo conté como cuatro En las que te hacen creer que ha muerto Una que le clavan Claro Que tiene una mallita Que le clava un troll De 5 metros Una ganza De 27 Que digo yo Igual pues Te ha traspasado con la malla Pero bueno No quiero entrar ahí No quiero entrar ahí Que si no te mata el atravesamiento Te mata el golpe Sí, sí Por eso Pero sobrevive Pero bueno Pero es verdad que Sí Cojonazos de Frodo Que bien Oye por él Pero de verdad Todos los demás dicen Este Que es este hobby Que los hobbies no saben hacer nada Que son pequeñajos Que de verdad vamos a dejar Que lleve el anillo No les preocupa Ten cojones A contradecir A Elrond Y a Gandalf Yo estoy en esa reunión Siendo yo dirigente No, no Porque ellos saben Que él No va a ser corrompido Por el anillo Si lo dan a Boromir En cuestión de minutos Eso va a suponer ya El caos No, no No se va a corrompir Pero como le pillan pinta De una batalla Le van a cortar la cabeza al primero Claro Pero habrá que buscar otra Es posible que es porque Frodo Nadie pueda sospechar de él Porque es un Minundi También Lleva el anillo por Minundi También, también Es un plan perfecto Porque son pequeñitos Se pueden colar en huecos A Bilbo en El Hobbit Le cogían por eso Y además Para romper una lanza En favor de Frodo Es muy resistente Al poder del anillo Porque todos los demás Se corrompen muy fácilmente Bueno, ya lo vemos Al final de la tercera película Ya lo vemos Que ya está el pobre Que no puede más Y de hecho al final Se tiene que ir con los hermosos Y tal Pero durante Hombre Durante la batalla Dentro de Moria Está a la vez Pendiente de la batalla Que sí Que le tienen que estar Salvando todos Pero es que en ese momento El anillo A él le está hablando Le está diciendo Ponte el anillo Y él está Y él está intentando huir Y le está pesando Él nota Le pesa el cuello Que un poco más Y se lo parte Yo entiendo Que claro Es difícil Centrarse en los goblins Que te atacan Cuando tienes Un objeto en el cuello Tiene mucha responsabilidad Pero si hemos hablado Que Frodo es muy resistente Al anillo No os olvidéis Que el más resistente Del mundo es Sam Que no muestra jamás Ni mínimo interés Incluso llevándolo En el bolsillo Sam es de los más Poderosos en ese sentido Porque es el que De ninguna manera Se deja seducir Por el anillo Hay un amaguito En El retorno del rey No quiero decir nada Porque no estamos hablando De esa peli Pero hace ahí un Y luego venga Que sí que te lo digo Ahí se ve Pero Aragón hace lo mismo En la primera Sí Pero se ve que Aragón Sí que se deja Sí que siente esa seducción Pero por responsabilidad No molesta a Frodo Sino que le ayuda Claro, claro Pero Sam No le ves esas ganas De verdad Sam es que es lo más leal Que te puedes echar a la cara Y además es que Ya te digo señor Frodo Es que en la película Las películas Tienen como la misma edad Pero al fin y al cabo Sam es el jardinero de Frodo No deja de ser su señor Sam es su lacayo Al fin y al cabo Y por eso ese respeto Y demás Pero ya no es esa sensación De soy inferior a ti O sea Es que hay una lealtad Que se ve En todo momento Y bueno Y eso Bueno ya me iba a poner a hablar De la última película No, estamos aquí Para el principio Le amamos Queremos que vuelvas Yo creo que hay temita Entre Pippin y Merri Yo solo lo dejo ahí Yo creo que hay temita A ver El temita La broma es entre Frodo y Sam Yo me sabía la de Frodo y Sam No me sabía esta Ya, ya Pippin y Merri Yo creo que es muy explícito O sea quiero decir O sea son realmente Enamorados No lo había pensado Pero ojalá Ojalá O sea A ver son primos también digo Pero en la comarca Todos son primos No, pero al principio En los trigales Esos en los maizales Que dice No, no, este es primo segundo De no sé quién Y también este primo tercero Por otro lado Ahí son todos Eso es Sodom y Gomorra Todos con todos ¿Sabes? Pero Pippin y Merri Ahí pasan cositas Y cuando se separan En las dos torres O en no sé En una En el retorno del rey Que se va uno a la batalla Yo como esa película No lo hago Ay es que se tienen tanto Son tan monos Son muy monos Ay ay Qué monos Y acaban siendo Podemos shipear Podemos shipear Venga pues sí Y yo tengo un mini datito Que es que acaban siendo Los hobbits más altos De toda la comarca Por beber agua Del río de Bárbol O sea Agua de Ent Les hace crecer Les hace crecer A nuevo viaje Hay una escena extendida En la que están bebiendo Y creciendo Y se pelean Ah es verdad Eso aparece Pues si acaban midiendo Como 1,40 o así Y en los libros Acaban ahí los chavales Como Han vuelto a la mil Y bien Nada desdeñable A mí me parece Que fuman demasiada pipa Fuman mucha pipa Y Gandalf Le da mucho a la pipa Le da mucho a la pipa Algo lleva esa pipa raro Hombre pero Hombre como era La hierba del tío No me acuerdo Sí sí El tío La hierba del tío El tío Tobi A ver Por ahí entra todo Por ahí entra Claro Hay mucho tiempo libre En la comarca Algo hay que hacer Imagínate Pues ¿Sabéis esa teoría Que dice que todos Por culpa de que Gandalf Estaba drogando No las bromas La clásica Estaban en tu rato drogados Nos está faltando Un poquito de eso Faltaban comas y drogados Oye ¿Te habéis tenido algo de merchandising Que recordéis con muchísimo cariño Algún objetito Alguna cosita? Claro Es que cuando me haces estas preguntas Como siempre las traigo Pues tengo aquí Un sauro Que lleva moviéndose todo el rato Con su anillo Con su anillo Tengo también el anillo Por ahí Le va a dar ahí Un buen anillaco Cuidado conmigo No te corrompas Y el anillo Que a lo mejor Ahora es más fácil encontrarlo Por páginas y tal Pero yo me acuerdo Que en el momento De las películas No era tan fácil encontrar el anillo Es verdad Además de ese Me lo encontraron mis padres Por reyes una vez En Londres No era nada fácil Y ahí estás Dana ponte el anillo Quiero ver como te corrompes Estaparezco Hostia imagina Qué miedo Enséñanoslo Oquito Queda muy bien La verdad Yo entiendo Entiendo Es muy aesthetic Entiendo que Los grandes reyes Lo quisieran Porque es muy Instagram Y tú y Dana Cositas Cositas de merchandising Yo tengo en mi casa Mi librería Yo soy una fanática De los libros Y una balda Es concreta Para el Señor De los Anillos Y tengo ahí Los libros De diferentes ediciones Más antiguos Más nuevos Tengo el Hobbit Por supuesto Tengo el libro De arte Y bocetos Tengo unos libros Que están llegando ahora A España Pero que yo menos compré En Irlanda Que mi prima vive allí Y cada vez que voy Para mí es Ir a la biblioteca Mi biblioteca favorita Y comprarme uno De esa colección Es ya tal Unos libros preciosos Que son El Aldous Tolkien El idioma Y los poderes oscuros Son los libros También tengo Una Zuta M De Mary Tengo Bueno el anillo Tengo una caja Una especie de caja Así redonda Que por dentro Está cubierta de espejos Y entonces tú Cuando pones el anillo Por dentro Se refleja arriba Como si fuera real Y la gente tira a cogerlo Y no se puede Bueno es que tengo Eso me encanta Tengo ocho mil cosas Es que tengo muchísimas cosas Y dices No es un universo Con tantísimo merchandising Realmente Porque Lo tienes todo tú Claro Y perdona Bueno tengo la cajita De música También Y perdona No es merchandising Como tal Pero los tatuajes tuyos Del Señor los Anillos Son la hostia Bueno tengo Tengo aquí La runita Que escribe Gandalf En la puerta de Bilbo Que era la luta para el reloj Y tengo en la pierna A Dardo Con la descripción del anillo A Dardo Que por cierto No lo he dicho Pero lo tenemos aquí Está en el sed Integrado Integradito Si pienso más Se me ocurren más cosas Pero ahora mismo Es lo que me Te parece poco Joder Es que son muchos años Coleccionando Y los que te quedan ahí Que peligro tienes Mucho Calla calla Y Miguel ¿Tú tienes algo? Bueno yo En su momento Tenía varias cosas Yo por ejemplo Tenía en las ediciones extendidas Un parchís Miguel tenía un parchís Lo iba a decir Somos primos Y no hemos crecido Es que Esa es la joya de la corona Ay perdona Igual se lo he jodido Las ediciones extendidas Te daban por ejemplo Cositas Y en la de las dos torres Te daban un Gollum Que está ahí en el plano general General Se verá Ah si un Gollum Un Gollum Pues Miguel Que por alguna razón Yo tengo las tres en versión extendida El DVD Con la primera película Te daban las dos estatuas estas así Que eran separalibros chulísimos Con la tercera te daban Minas Tirith Y con la segunda te daba Gollum Que era como el más feo de todos Y yo es el que tengo Y los otros no los tengo Bueno no pasa nada Tengo este muñequito de Aragón Muy digno Ay también lo tengo a caballo A Aragón Que guay Pues este es un muñeco Un juguete Que yo se lo pedí Por unas navidades Al padre de Fer A mi padre A su padre Pero pasó una cosa muy bonita Que yo le dije Que yo dije Ay pues es que yo quiero El muñeco de Aragón Y llegaron a las navidades Y vinieron a casa Es que no hemos encontrado El muñeco de Arwen Hubo ahí una confusión De que yo igual No me expresé bien O no sé qué Y dije Pero como no quedaba el de Arwen Te hemos comprado este Que es el muñeco de Trancos Porque En la comunidad de Anillo El muñeco de Aragón Se vendía como el de Trancos Y así en un rocambo Escogido del destino Acabé con el muñeco Lo que querías al principio Lo único que dice la gente Quiero darle a mi vida Una vuelta de 360 grados Pues aquí lo dio Para acabar Justo lo que yo quería Brutal Al final la muñeca hinchable de Arwen No la tienes No Esa no Por desgracia No la han contado tus padres Siempre metiendo Los Oed Y también tengo Un parchís Que daban Domingo a domingo Que daban el tablero Dieron las piecetitas Unas piecetitas chulísimas Así en 2D Que lo daba La Razón Yo como he sido Lector de La Razón Pues no tengo ahí Ese Ese Parchís El señor de La Razón La Razón Vaya palizas le he dicho a Miguel Con ese Parchís Maravilla Pues es increíble Es increíble El momento en el que hemos llegado Del programa Dios mío Nos tenemos que ir Os veo muy Muy sensoriales Recordando viejos momentos Recordando cosas Estáis desubicadísimos Y me hace mucha ilusión Estamos ni más ni menos Ante las puertas Del concurso Revival Por favor Dios Dios Por favor La puerta negra Del concurso Revival Qué miedo Esto es así Vamos a escuchar audios Audios de la comunidad Del anillo Vamos con el primer audio Lo sentimos Joder ¿Qué está ocurriendo? Lo ibas a poner un poquito más difícil La primera ronda de calentamiento Cuando Bilbo Se pone el anillo Y desaparece Cuidado con lo que has dicho ¿Cuándo quién se qué? Bilbo ¿Cuándo quién se pone el anillo? Ahí va A ver si esto no va a ser No, no Pero repasa tus palabras Sí, pero sería una respuesta errónea Yo pensaba que era en la fiesta En la fiesta cuando Bilbo se lo pone Y desaparece No es eso Fíjate, yo iba aquí sobrao Lo siento, lo siento muchísimo Pues será Vale ¿Quieres dar otra respuesta? No Vale, vale Dana A mí se me ha venido a la cabeza El momento en Bri Cuando Frodo Se cae Y se pone el anillo Por favor Un aplauso para Dana Gracias eso Gracias, gracias Dana Por hacerme sentir Como un auténtico gilipollas No, no Claro Pensaba que se había equivocado Con Bilbo Pero cuando ya ha dicho La fiesta Va a tope con Bilbo A mí me has hecho dudar He dicho Ah, claro La fiesta Y yo pensando en Bri No, pero es verdad Pero no ha dicho una respuesta Errónea como tal Porque sensorialmente Podría haber sido eso Muy bien por fallar Pero con estilo En esa escena Liándola a Pipin otra vez Hombre, Pipin Yo conozco un bolsón Hombre, si está ahí Hombre, menudo Vaya Pipin Vaya torpe Vaya torpe Como la lía Vamos con el turno de Dana Cuidado que está lanzada Ay Qué bonito Evidentemente es cuando está Gandalf Y están los niños Gandalf, Gandalf Por favor Y aquí lo hace Y enciende unos petardos Y está el hobbit este que hace Sí, sí Menos mal que has de hecho Menos mal que ha dado la reacción Si no das esa reacción No es correcta Es como Qué bonita cara Me encanta esto Qué bonita cara Un aplauso para Por favor Lo ha respondido Y lo ha dramatizado Lo ha dramatizado Ese hobbit está Está cogido por los huevos Por su mujer Claro, claro No me gusta Le veo atado Valenciano gañán promedio Oye, Dana Dana va lanzadísima Miguel sigue contigo Tiene cara Dos puntitos Dos puntitos ya, Dana Y es turno de Miguel ¿Lo sentimos? Por favor Vámonos ¿Qué ha ocurrido? Pues no sé Voy a decir algo del Balrog Cuando están en Moria Luchando contra Gandalf Es incorrecto Es incorrecto Es rebote para Fernando Esto es cuando le clavan Puede ser la daga a Frodo Los Nazgul Lo siento Lo siento Pero tampoco es Joder Y es turno de Dana Que además juega con público Cuando están los Nazgul Y clavan las espadas en las camas No es correcto Tienes el apoyo del público Alguien creía ¿Alguien creía que lo puede saber? A ver, espérate Créitalo Vale Yo creo que es cuando lutan Isildur Y hay con Sauron Que le cuesta ¡Ah! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Es correcto! ¡La muerte de Sauron! A manos de Isildur Es verdad Qué bueno Qué bueno Y es punto de Dana Primer puntito para Dana Gracias al público Sí, sí, sí Y esto era turno de Miguel Por lo tanto Vamos con pregunta para Fer Adelante Vale Está lloviendo Hombre, yo me imagino Que es cuando llegan A tu pueblo favorito ¿No? ¿Qué cuál es? Llegan al pueblo de Brie De camino al poni pisador ¿De camino al poni pisador? Ese pueblo hay que visitarlo ¡Punto para Fer! ¡Claro que sí! No era fácil, ¿eh? No era fácil Claro, no Bien, bien, bien Era muy sensorial Las dos ventanitas Qué bonito, ¿eh? Además, qué pregunta ¿A dónde vais? ¡No te importa! Viejo, los hobbits De muy mala gana Los hobbits, ¿eh? No somos de tu incumbencia Pregunta para Dana Por favor Vámonos ¿Qué ha pasado aquí? Está en reversa Está en reversa Claro, es cuando está Arwen Salvando a Frodo Huyendo de los Nazgûl Esa escena en la que ellos Llegan al agua Y ella convoca Ese agua de caballos Que los arrolla todos Madre mía Maravillosa Madre mía ¿Qué escenificación? ¡Claro que sí! ¡Otro aplauso para Dana! ¿Pero qué ocurre aquí? No ha fallado ni una Pero vaya, vaya Entre Dana y el público Claro, esto es una... Claro, yo Esto es un parco con ventaja También es verdad Bueno, bueno No ha dejado solo una Pregunta para Miguel Por favor, adelante Se están cerrando puertas En algún momento de la película Se cierran lo menos siete puertas De golpe Ah, ya Es cuando va Gandalf a ver a Saruman Y Saruman le dice Tú de aquí no te vas Tú quietecito Que todavía te tengo que hacer el ventilador Claro que sí Un aplauso para Miguel Saruman que no tiene amigos Hay Gandalf bailando breakdance Ahí en mitad de la sala Menuda batalla mega épica Para ser dos viejos Y muy incómoda A mí me resulta incómodísimo Ver a dos personas de esa edad Peleándose y haciéndose daño Peleándose de esa forma Que al final es un poco Gandalf se hace daño No es agradable A esa edad cualquier caída es muy mala Es muy mala Es muy mala, huele a la cadera Es turno de Fer Cuidado, seguimos Se abre algo Bueno Podría ser justo antes Justo antes de entrar En las minas de Moria Cuando abren ese pasadizo No, no ese pasadizo, no Esa entrada La puerta, la entrada Con algún tipo de Sí, diciendo Meldon Eso Meldon Amigo en élfico ¿Puede ser? Un aplauso para hacer Porque ha acertado Claro que sí Mel Esa risita de Gandalf Que se oía Daba ahí una pistita Las puertas de Moria Menuda excepción Se lleva Gimli En Moria Se iba de sobrao A Moria Sí, sí Cuidao Que les iba a dar una bienvenida De reyes Una bienvenida Mujeres De todo Morial No te falta de nada Mi primo Turno de Dana Por favor A ver Vale Ya lo sabes No me lo creo Cuando Mi querido Yo no Sí, sí Tú tienes Dilo encima Dilo encima Mi querido Pippin Cagándola en esa sala Que se le cae por el pozo Primero un no sé qué Luego un no sé cuál Una calavera Y luego toda la cuerda Va detrás Y hace que todos los goblins Digan ¿Qué? Aquí hay gente Tiquitiquitrasgos La que lía La que lía parda La que lía parda Ese momento de la mirada De Gandalf Sí, sí Inútil Un aplauso Por Dios Es eso Yo ya hablando Y seguían cayéndose cosas Ya está Oye y le dice La próxima vez Tírate tú Y líbranos de tu estupidez Todo eso acompañado De unos cuantos planitos De Aragón Solamente del lado De izquierdo Claro, claro Madre mía Pippin Turno de Miguel A mí se han quedado a gusto Y sin música De fondo En un momento En la noche Cuando están peleando Cuando llega Aragón A la cima de los vientos Que están los Nazgûl Atacando a Frodo Nada Lo lamento muchísimo Podría parecer Algo más épico Algo más No, no Pero si te dijera Que son unos Nazgûl Acuchillando unas almohadas Pues podría parecerlo Y además es correcto Claro Dios mío Tienes un rival Tienes un rival digno aquí Adana No te las des muy de Vamos con este turnito De Fer Porque ha cogido rebote Oye, hay rebotes Sí, sí Vamos Te han liado ¿Qué ha sido esto? Esto es un golpe bajo, Ángel Esto es cuando el Balrog Arrastra a Gandalf A la muerte A la muerte de Gandalf el Gris Claro que sí Porque ahí muere Gandalf el Gris El otro Es otro señor Llamado Gandalf el Blanco No sé de qué película Me estás hablando No sé Claro En la Comunidad del Anillo Gandalf muere Gandalf muere Así de claro Oye, un segundo No ha entrado en partes Donde podría tener poco sentido Pero de verdad no podían haber ayudado a Gandalf Que de verdad que está Está bien cogido ahí Él no está colgando de un dedo Está tranquilo No está como Scar en el Rey León Está bien cogido Y Boromir frena a Frodo Sí, sí Déjale, déjale que se va Vale, entiendo que a lo mejor puede ser peligroso para Frodo también Pero tío que le puede salvar Es muy probable que le pueda salvar Sí, sí Y un solo detalle Muere por morboso y por estúpido Porque muere por quedarse mirando Ay, cómo cae Mira, cómo cae Y muere por quedarse mirando No estoy de acuerdo Pero bueno De verdad Son dos balas Están al mismo nivel Gandalf quiere protegerles A ver, porque Gandalf sabía que luego había otro ventilador también Claro Venga Turno de Dana, por favor Vámonos Vaya pajarracos Cuando están Vale Cuando están en Ya después de salir de Moria Están refugiándose en la noche Y aparece esa bandada de pájaros Que son espías de Saruman Además De hecho, digo más Una competidora, ¿eh? Digo más Son espías de Radagast Porque Saruman le pide el favor a Radagast Que le ayude Sin saber Radagast De que Saruman aún no es del todo buenecito Dana, ¿quieres que llamemos a Tolkien Para contrastar algunas cosas? Un aplauso para Dana, por favor De verdad, Dana Me superas Por favor Y último corte de audio, por favor Para Miguel Para terminar de morirnos Yo no sé quién ha hecho esto Ay, 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 ay Pues no lo sé Parece que se cae algo metálico Sí Sí, pero Pero pueden ser tantas cosas ¿Sabes, Fer? Es que diría más una espada Yo creo que sí Que es lo que vas a decir No, es el momento que están en Rivendell Y Boromir pilla la espada La deja Y se le cae Sí Narsil es la espada de Isildur Sí, sí, sí La de Isildur Vale, vale Las reliquias de Narsil La espada de Isildur Sí Que la deja así como muy enfadado Y la deja mal y se cae Y se la asocia Y la oye caerse La mira Y se va como diciendo No lo coloco porque no me sale a mí de los huevos Es que no me sale a mí de los huevos Es que no me sale a mí Ni quiero Ni quiero Pues es increíble, Dana Pero es correcto ¡Joder! Ha costado, ¿eh? Escucha Creo que Vamos a apuntar la puntuación de Dana En este concurso Porque creo que se ha follado El hall de la fama El hall de la fama Que me gusta mucho ese concepto Deberíamos hacerlo, ¿eh? El hall de la fama ¿Quién saca más puntos? ¿Cómo están las puntuaciones, Miguel? Esto es un insulto Yo sigo en tercer lugar Por culpa de Ángel Con uno Porque voy a pedir al Bar Que lo revise Previsión José, por favor Claro Vale Y luego tenemos a Fer con cuatro Que oye, no está nada mal Que no se ha quedado tan lejos de Dana Pero es que Dana tiene seis Y claro Es que eso es superable Un aplauso para Dana Por ser así Por ser así Se ve algo en la vida Maravilloso Mi madre me dijo Que no serviría de nada Pues mírate ahora Ya vas a poder decir Allá donde vayas Yo gané el concurso Revival Del Señor de los Anillos Que además estuvo difícil, ¿eh? No me lo pusieron a huevo Estaba difícil Maravilloso haber hablado hoy Queridos amigos Del Señor de los Anillos Como no, ¿eh? Nos acercamos por supuesto al final Por cierto Voy a preguntar al público ¿Queréis que haya más programas En el futuro del Señor de los Anillos? ¿Creéis que debería? Uy, parece que está claro Pero poquísima gana, ¿eh? No, yo creo que no Porque hay muy poca gana, ¿no? Sí, sí Tendrá que poder ¡Ey! Sin duda El tema es tan extenso Que habrá que hacer algo ¿Y creéis que deberíamos Volver a llamar a Dana Para cuando lo hagamos? Eso está más claro Eso ha sido más cariñoso Eso está más claro Vale, vale, vale No, pues muchísimas gracias Por supuesto a todos Pero por supuesto Muchísimas gracias A nuestra invitada de lujo Que además Que además Gracias a Pizzeria Carlos Colaborador de Territorio Revival Se va a llevar una pizza Para cuando ella quiera Por el mérito de haber participado Aquí ¿Toma? Territorio Revival ¡Un aplauso para Urona Rolera! ¡Claro que sí! Pizza Pizza, pizza Pizza, Carlos ¡Osito! Madre mía, Dana Has disfrutado Has vivido Se me ha hecho muy corto Se me ha hecho muy corto Ya está Yo quiero más Me tenéis que llamar más Por favor Fíjate si ¿Por qué no ha dejado ahí material? Fíjate si ha dejado material Madre mía Y si no lo demás está en tu casa Ya sabemos Ya sabemos que hay de todo Hay de todo Oye, pues por supuesto Y para el maravilloso público Que hoy nos ha acompañado Puede haber cositas Porque gracias a nuestro colaborador Pizzeria Carlos Vamos a sortear al final del programa ¡Cuatro pizzas más! ¡Claro que sí! Increíble 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 Que tú también quieres Pues mira En territoriorevival.com Un formulario muy sencillo Para toda la familia Lo rellenas Y puedes venir de público Claro que sí Miguel, muchísimas gracias Por habernos aportado tanta luz En el Señor de los Anillos Ha sido un programa Yo creo que increíble Increíble Para gobernarlos a todos Total, total Genial Ha sido genial Y el público estupendo El chat también Es que ha sido de gusto Venían estos programas Qué maravilla Qué maravilla Un abrazo también al chat Que nos ha estado siguiendo Y participando Luego les leemos a todos también Fer, muchas gracias por participar Muchas gracias Y muchas gracias a la gente Que nos ha escuchado Porque no conozco A la mitad de vosotros La mitad de lo que desearía Y lo que deseo Es menos de la mitad De lo que la mitad merecéis Entendí la referencia Hay que aprendérselo eso No es fácil Es imposible añadir Nada más Fernando Nos vemos El próximo domingo Aquí En Territorio Revival Has escuchado Territorio Revival Y recuerda Recuerda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!